definitivamente definitivamente eso se ve delicioso está rico estamos ya con el video de donde se están sacando los derivados del elote y por supuesto no podían faltar las tortitas de elote y a fuego de leña a fuego de leña como les dijimos por este lado asando elote ya se los comieron todos pero han dejado uno le vamos a dar vueltas miren y por aquí salcochando los elotes y ya salió la primera miren de los dos lados miren que rico miren que delicioso ahí los elotes están cociéndose aquí, asándose ahí las tortitas miren y por el otro lado hay otra cosa si que hay lo único que estamos haciendo por aquí Alison está haciendo las riguas vamos a ver si es cierto lo que ustedes no vieron en el video es que nosotros le enseñamos como hacerla ahorita ya ella está poniendo en práctica ella solita ella solita ya le enseñamos ¿se aprendió? la lija la ríe no se te quedó como la pones así la hoja y luego le echas después la doblas y la pones así justo como pusimos estas mira te acordaste ya me quisiera ver a ustedes dos a la cocina sobrevivimos con los frijoles quemados pero a mí ni una vez me han quemado pero que nunca has cocido miren gente que rica esta wow mire ve denle vuelta porque yo creo que se le va a tomar no y por qué le es escaso ya vio mire ve mire estas como quien se inventó hacer ríos quien te enseñó a vos en la casa mi mamá mi mami mi abuelita alguien que tenía hambre pero digamos vamos a cortar unas hojas de huertas en aquel entonces me ponían a destuzar elote me caía mal porque me quedaban picando las canillas así hay de ahí hasta hoy de grande vos como eso casi no lo hacen en la casa estoy de grande que digamos ya yo me sé cómo hacerlo yo solo pero es el mismo la misma preparación como para las tortitas va si lo mismo y como para tamalitos o se prepara igual y lo puedes hacer de diferentes maneras enseña enseña ya se nos quemaron don manuel quemaron las rigas don manuel por culpa de francisco miren las quemaron que barbaridad mi mamá le estaba diciendo que regulara el fuego no yo aquí tengo el control y bien dijo don manuel que es el día de quemar cosas para don manuel hoy es el día el quemado el día el quemado miren enseñándola miren la quemaron miren don manuel solo a quemar la vino francisco pero aguanta todavía don manuel para empacho ahí está miren la como se llama la masa miren no la tienes que doren mucho son los quesos los medios es lo que te estábamos diciendo nosotros que mola arriba la aliso mira esa está quemada esa esa la quemó se quemó se quemó se quemó se quemó se quemó otra quemada pero van a seguir para empacho te está haciendo burla te está haciendo burla mira otra que te quemó no hombre si las ibas a quemar hubieras dicho es como las quemadas no las vendo al lado me dijo quémeme unas cuatro pues ya las quemé ah pues sí ah pues vamos entonces allá afuera vamos a seguir viendo nosotros lo que tenemos allá ya vimos que aquí todos queman enséñense enséñense miren ve el elote el elote ya lo volteé ay sí miren casi se quema aquí lo llevamos ay miren y ya están hirviendo aquí los otros y miren aquí esto ya va a estar ahí está ve chéle échale probemos esa a ver cómo está yo quiero probarla yo nunca las he probado esta quedó más sosta regáñala 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 no no responda no responda ya van a ver cómo está respondiendo te oímos te oímos hasta allá que tal va de responderle don manuel hagas caso mentira mira no te trajeron tortita no es que ya estuvo ya estuvo la primera ah vaya miren ve la probamos mucha probamos la regáñala probamos la regáñala a ver cómo queda bueno salsitos mami a ver qué tal vamos a ver si es cierto Alison vas a querer vas a querer de la rigua que hemos hecho agárralo la que te dijeron es la quemada esta buena dice yo y que está buena esta pone agarre Isa vamos a ver si está buena a ver cómo quedó se le siente hizo falta quemado no está buena se le siente el olorcito a la hoja y eso le da un toque ajá un toque bien rico está rico huele y estaba rico querés probar Alison mira Alison ya se ha comido una ya si usted que ha dicho ya para mí ¿por qué creen que no le dimos tortitas muchachas? porque se acabó la primera que sacamos pero esto si te vamos a dar para que vean que son buena onda mira dame el guacal traje que voy a echar la otra me va a quemar si ya está quemada ay se quemó por mi culpa probarla pues para que le digas al público cómo está rogándola ya está aburrida de comer ya rato está comiendo toda me quedó buena o no me quedó buena traiga la camada se le quemó se le quemó mira dice que por culpa nosotros se le quemó también mira ya ves por tu culpa andan quemando las cosas pero es que esa no está quemada esa se ve que está como está caliente como crujiente alfredo mucho movimiento hiciste calculó que le ibas a quitar teniendo manos largas acá no podía saber dónde estaban nunca sacan tortitas miren yo veo que cada rato he hecho ni una hemos visto aquí en el plato porque las traigo para acá y mire usted aquí así tiene los cachetes que está brillando qué rico está eso así los traía uh la la van a querer amor va a ayudar ya estuvo mucha la venta qué barbaridad hasta humito están echando de los carmenol miren y esta miren hecha en juego de leña en juego de leña en juego de leña y esta en juego de gas en hojas de vuelta de vuelta en hojas de vuelta y esta en juego de leña de leña definitivamente ese es el resultado del día de hoy de este videito cómo lo ven cómo lo ven cómo lo ven muy bueno valió la pena le espera mucha que se repita que repita así por favor que esas temporadas sean eternas que no se están los que tengan elote muchas invitanos a comer nosotros les llevamos el platito porque no sirve prepárennos hay una sopa en ayunas con elote pero gilotillos de los que apenas miren esta rigua con pedacito de queso hay una sopa de la manilla de la manilla hoy ahorita va a caer bien el café con las tortitas de los que y las riguas sabe que me preparara yo por ahí vi que tenían leche voy a hacer así como de espinoladita la rigo y le voy a echar la leche eso rico miren y por allá es donde se cocino y viene el agua muchachas ya se puso el agua temporal vamos a ir a chapallar vamos a ayudarle a la dientes a entregar la ropa muchachas antes me preocupo está ahí acá acá ver loyn loю entregar decirle Entrenme todos mis boxers Bicha, entrenme todos mis boxers Está pariendo la venada Miren, el sol alumbrando y lloviendo Ya estuvo Muchas gracias ¿Ven que hay unos de la guarda? Por eso nos mandó a entrar la ropa Quiero contar Sí, me faltan dos Pero para el peso Pero para el peso Cabalo que ya rebajé ¿Qué? ¿Qué dijo? Nada Hay que dejarlo Bueno, muchas Dejamos hasta aquí este videíto Gracias por haber estado con nosotros Gracias, gente Cuídense Gracias por ver el video Gracias.